Bueno gente, pude salir y nos encontramos acá en los desafíos de Haram Así que, como pueden ver, estamos con Miss Marvel Y vamos a ir probando así, tipo, varios superhéroes a la vez y todo eso A ver, como ven, estamos con Hulk, Iron Man y Black Widow Y ahora... Hay que completar todos estos desafíos para así poder conseguir los guantes de Hulk y Buster No me sale el nombre, perdón De Hulk Buster y los de Iron Man ¡Ay Dios! Los de Hulk Buster y Hulk en Fortnite Así que, para eso hay que completar todos estos desafíos Se... Uh, alta piñita Sí Ala, me la pusieron Penal Le quiero pegar otro penal a alguien Se mamó Cepillín Se olla Se prendió esta mierda Me confundí con un enemigo con Black Widow ¿Lo puedes creer? Buen trabajo yo, dice Patada Ok, ¿Alguno más? La próxima lo pensarán dos veces Hey, Nito nunca me aprende Estos son muchos malos Ronda dos Parece Por ahora a nosotros no nos bajó a nadie Uh, a ese le pegó una patada y se murió Perfecto Estoy tan orgulloso de mí Perfecto Tercera ronda parece No O sí, no sé No Lo de R2 Lo de R2 Es para poder Sí, aumentar el poder del héroe O eso es lo que entendí yo Fue a ese remate Me encanta Ah, bueno No sabía eso A casa, bot Remate A casa Ok Oleadas completadas Oleadas 5 de 10 Ah, son 10 rondas Carajo Va a costar, eh Ok A casa Noche el cielito Ok Ok Bien Uh, viene ahí Black Widow Poniéndonos a todos en invisible Ronda 6 de 10 Uh, penal Eso de los penales, boludo Me encanta No, porque mira Si la pateas Pum Gol Listo Me hago grande Remate con la Miss Marvel Grande A ver Obviamente vamos a probar los diferentes personajes Ahora estamos con Miss Marvel Nuevo punto de habilidad Nuevo punto de habilidad A ver Ahora los nuevos puntos de habilidad A ver Espérenme Ahí Punto de habilidad Uh, voy a mejorar lo que viene siendo Eh, ah no Que no puedo Carajo Ahora te das cuenta Enzo Debería ser los cortos Los 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 estos de Ahora obviamente voy a terminar esto Hago una ronda con Hall Y la corto Y hago una ronda con La Widow La corto Y otra con Iron Man Me están haciendo pollo Perfecto Mi charraco Nueva raza de bicho Ronda 8 de 10 Gente Parece despejado Creo que tenemos ventaja Ok Ok Hola Dios Vamos gente Dale Dale Cuando termina esta ronda Listo Ok gente Creo que voy a dejar esta ronda acá Y nos vemos en la ronda con Hall Chao Ok gente Ahora nos encontramos con Iron Man Antes iba a Miss Marvel Ahora Iron Man Dije que iba a hacerlo con Hall Pero no Ahora hay gente que vuela Así que Así de corta lo digo Pero igual No se que con Que más pasas Wow boludo Que bien se ve Iron Man Yo tengo un juego de Iron Man Que es de Play 2 Ya un poquito viejo Pero Como evolucionó Iron Man Esta re cheto Es que es igual Es igual Ok Venimos acá Y iniciamos esto Mal Me empezamos a pegar Ok Iron Man De Stony Stark Obviamente Si me lo conocen Vayan a ver la peli Vayan a ver la pelicula O sea ¿Quién no ve Marvel En pleno 2020? Joda Puff Ok Yo me voy a quedar Acá abajo Tranquilo Tengo para todos Yo voy a hacer Hasta la ronda 5 Y voy a cortar Está morido Iron Man Están cagando A piña A uno Están cagando De tres A uno Solo Enzo Caer una piña A uno Hulk Eh Miren Cómo se hace John Difícil John Difícil Sí 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 Boludo Parece que Iron Man Tiene a Inbot Estos blancos Se esquivan No hacen nada Sí 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 Literalmente Alá Bien ahí Chicos No No puedo ser tan malo Tirando los cosos Perdón Cómo 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 tan palo No 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 lo vi Ah Sí Ese sí Ese sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pum Enzo Estoy grabando Esto es un canal Family Friendly Ustedes tranquilos Sí Sí, 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 sí Un canal Cristianito Pero no vamos a putear Ni nada de eso No Ustedes Gente Ustedes Tranqui No vamos a putear En Argentina Nadie dice malas palabras Ningún youtuber Tampoco No lo dice Ni Natalia A eso lo voy a cagar Tiro Bien Uh, bien Me hicieron invisible Eso me gusta Eso me gusta Que me hagan invisible ¿Por qué? Ah, bien ahí Ronda 5 Bueno gente Voy a dejar hasta acá Y nos vemos Con Hulk Chau Y bueno señores Ahora nos Encontramos con Hulk Y a lo último Por fin Que ya terminamos Nos terminamos Yendo Del video Con Black Widow Así que Hola Parece que elegí El más complicado Para Hulk Mejor Dale Forro Lo que me quitaron De vida Si dicen Granada afuera Yo me corro ¿Qué? ¿Estás bien? Eh ¿Podés seguir? Confío en vos Le pegué Con un Portazo Con un Con roca Bueno bueno Hulk Es violento Algunos lo conocerán Algunos no Pero Nada No puede ser Que justo Me pegue Con eso A ver Vamos a hacer Hasta la ronda 5 Igual creo Que va a ser Imposible Pasar esto Ok Ojito Nos corremos Misil Misil No puede ser Que justo Se teletransporte Ok Voy a agarrar una roca Y se la tiro Y le termine Errando Es que soy un genio Esto de agarrarlo Por la espalda Es buenísimo A los que tienen escudo La verdad Hulk Está muy Pero muy bien hecho Aunque esté en computadora Allá está en computadora Bueno 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 El R,5 Ahí viene No me importa Stark Listo Listo No No Terminamos Nada Ahí Ahí le Ahí le esquive Bien Bien A casa bots Es que Eso de A casa bots Ya se puede usar En este juego Es que Son literalmente Bots Bots Ok Estoy dando vueltas Así me puedo encontrar A uno Bien Voy a atacar este hielo Porque me tiene Los huevos llenos Ahí La de Loki Pum A casa Perfecto Estoy tan orgulloso De mi No puede ser Que le haya errado Al de arriba Ok Creo que ese Se murió Ok Voy a venir Al de acá arriba A casa Voy a cargarme Un poquito De vida Bueno Literalmente Voy a Gastarla Toda A ver Vos Quisiste Ser una Avenger Si se Si se Entiende Ah no Este es Iron Man Bien Perfecto Un partido Por la mitad Ahí Bien Ronda 4 De 5 De 10 Digo Bueno Sería de 5 Porque a las 5 rondas Ya iríamos con Black Widow Lo agarramos Bueno No me deja agarrarlo Ahí Bien Fue a los ataques De Hulk Así A lo bestia Me encantan Y R1 Bien Ahí Perfecto Bien Bien Venimos Fuera escudo Casa Listo Bueno gente Voy a terminar Hasta acá Y nos vemos Con Black Widow Ahora Ahí voy Nos encontramos Con Black Widow Hicimos A Miss Marvel Hicimos A Iron Man Y hicimos A Hulk Ahora Ahora nos toca Con Black Widow Fuera Tiene pinta De ser De estar buena O sea O sea Yo sé Que usa pistolas Ahí dice Yo sé Que usa pistolas Bueno La Black Widow Que yo conocía Que yo conozco Literalmente No derra tantas balas Como yo Pero bueno Algo estoy haciendo A ver Venimos por acá Fuera No Alta gata Puede usar Las Como si Hicen Los ganchitos Estos Hay una forma De Vení gato Vení A ver Perfecto Fuera Boludo Esto es para poner Esto es para Escuchar música Tengo una playlist Que creo que se las voy a No No creo Por ahí se las muestre No Porque si no Me van a tirar Copyright Gente Alguien sabe Si las canciones De Chrono Sumber Tienen copyright Quiero saber Hola No Cheto Esquivamos No No Es que no Es que no Es tranquila No es para nada Tranquila A ver Los remates Me gusta Black Widow Igual que el Capitán América No Para Esos ataques En el aire Me encantan A ver No A ver Los quiero hacer Otra vez Justo hay personas En el aire Pum Pum Ay no me salió Pum 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 Nah Cheto Vamos Bien Cheto Bien No es para nada Tranquila Black Widow Ok Fue a las pistolas Me encantan Estoy escuchando a varios Acá Ah no Pero no le saca nada Esquiva Uhhh Nah Ese ataque me encanta Uno Dos Tres Fua Remate Uh uh Cheto A ver Uh Eso 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 Me encanta Bien Remate List Ordi En serio Esquiva Uh Uh Me corto Agarra electricidad A ver Ponele más Pila Literalmente Gente A ver Ahora Después de esto Gente Nos vamos Directamente Al directito De La reacción A los guantes De Hulk Y De Hulkbuster Y de Hulk Porque si no Me termino Confundiendo Si no Ok Lo estamos haciendo bien Creo que son todos Por el momento Podrías pelear Con todos A la vez Uno menos Esos combos Donde vos Hacés los combos De como se dicen Miren Miren Cuadrado Cuadrado Y los triángulos Acá Cuadrado Cuadrado Y los triángulos Cheto Cuadrado Cuadrado Triángulo No es que Es cheto Black Widow Black Widow Me encanta Me encanta El personaje Black Widow En este juego Esta también Se hace la Spider-Man No solo Miss Marvel Bien ¿Se imaginan Black Widow Contra Hulk? Porque yo no Remate Antes de que me peguen Acá Sabot Ok Creo que en esta Voy a hacer Toda la Toda la ronda Completa Listo No sé A quién Le estoy pegando Listo Ronda 5 Ojo ahí Pistolitas Bueno Sí Black Widow Erra balas Fuera Ok L1 Ah Bueno Bien ahí La hacemos invisible Tiramos esto Bien ahí Lo desconectamos Un poco Ojo que me está quemando Ah no Me están haciendo Literalmente Pollo Ah ya Remate Lo quiero hacer yo Ahí Bien No Uh Qué hice Ah bueno Se encargo Bien Cuadrado Infamemos el cuadrado Ah no Ah no Lo podés hacer en grupo Nah Re cheto eso Ok ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere pelear Contra Black Widow? Sí ¿Cómo que no? Uh Ojito Que acá Vi un Acechador Arra Que esto No es The Last of Us Ah bueno Pero Ah Mirá las piruetas Que se manda Uh Me la pusieron Ok Fuera Listo Vení Vengan Putos No A los Jedi ¿Dónde hay más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok Bien Aún me quedan eh Para poder hacer esto Me lleva un poquito más de tiempo Voy a agarrar las vidas que hay acá Mira Mira este No Bien Ojo Uff Zafé 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 No Es una canción Es una canción Es una canción Búsquenla Bien Me encanta que te puedas hacer invisible Bien Me encanta que te puedas hacer invisible No hago más que ganar Ganar y ganar Eh Acá Bien Fuera Pum Me la Me la dieron Espameamos Oh ya Espameamos Dale Le pegamos Le pegamos Con Vito Con Vito Uh No Me van a matar Me llevan a hacer remate Me matan de una Y Uh Justito lo echó La primera vez que me derriban Ok Venimos acá arriba Y Saltamos a pared Vení que te quiero cobrar venganza Guacho Uh Tomá Venganza cumplida No Cheto Y ahora Quedan estos A ver gente Me espera Y acá estamos gente Perdóneme Que haya Me haya ido por un ratito Pero no fue tanto Uno Veinticinco Minutitos Me la acaban de dar Acá recupero un poquito Lo que viene siendo de vida No A este le tengo que ir a puño Un ojito que me pega A este le tengo que ir así Porque si no Me esquiva todo Ay no Ya estoy Ya no sé Cuando disparo O cuando no Ojo Ese sí va a disparar Uh Eso puso Oh ya Bien Acá Espameamos cuadrado Bien Uh Uh Cuando no sé Por completo Está cheto Bien ahí Así le espameamos Ahí Lo llenamos de plomo Dije que lo íbamos a llenar De plomo Pero bueno Miralo 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 A este también Lo vamos a llenar De plomo Dejame llenarlo De plomo Listo Queda este Go En equipo Bien Misión cumplida Bueno gente Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Que subo videos Casi todos los días Me pueden seguir Mis rostras Que se las voy a dejar Acá abajo En la descripción Y en el principio Si no lo notaron Gente Y Nos vemos en otro video Chau 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 Gracias por ver el video.